hola, hola, hola cosita linda, hola jotita hola, soy bienvenido a este canal, mi canal, nuestro canal, porque no soy vista y comparto estoy maquillada para grabar hace exactamente dos horas y me quedé en la cama, acostada simplemente diciendo, ahora me levanto, ahora me levanto, ahora me levanto, ahora me grabo y alguien no se levantaba y no grababa hoy hice un live en tiktok, no tengo fecha de hacer live, simplemente pinto porque hoy no fui a trabajar, porque me sentía mal mentalmente entonces, nada, dije, voy a aprovechar a maquillarme y estar calmadita de grabar para que este día sea un poco productivo, así que ya que me tenía que maquillar aproveché e hice live maquillándome en la cajita de la descripción tienen mis redes sociales por si, por esa casualidad no me siguen en tiktok y nada, quien le dice capaz llegan a conectarse alguna vez que haga live como estas? como te trata este principio de año? principio 2024? bueno ya finalizando el tercer mes? que onda? como vas? complicado? estamos en las mismas igual recordamos que simplemente es un año es una forma de medir el tiempo pero el tiempo en sí como que no existe así que nada el hecho de que sea un año nuevo no significa que tengas que milagrosamente hacer magia y boom deslumbrarte, boom va a cambiar va a mejorar un montón simplemente un año más de vida y siempre en cualquier momento es buen momento para pensar lo que uno quiere motivarse pensar como lograr eso que quiere siempre es buen momento para frenarse sentarse sentarse respirar hondo y cuestionar estoy viviendo como realmente quiero estoy siendo la persona que quiero ser estoy cultivando a mi alrededor las flores que quiero ver el día de mañana y una vez pensadas esas preguntas no las respondemos y depende de las respuestas se ve como accionar que cambiar que mejorar que seguir por donde seguir todo 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 se va a ir bien todo se va a ir mejorando a medida que uno quiera a medida que vos quieras porque el cambio empieza en tu mente es súper importante es súper importante pensar porque uno quiere lo que quiere y convencerse estar seguro de que eso que tanto pensas es lo que de verdad crees así de convencer lo suficiente como para comenzar a accionar en base a eso porque por mucho 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 que uno quiera tener dinero si uno no se convence de la estrategia que está usando no la va a respetar al pie de la letra y si uno no respeta el plan para conseguir las cosas el plan no va a salir bien así que en vez de proponerte cosas ficticias cosas que capaz no te convencen pensa en un plan que realmente se ajuste a vos a un bueno quiero esto yo estoy dispuesto a dar esto como hago que esto encaje pensada reflexionada las cosas no parecen por arte de magia mi amor vos tenes que pensar como conseguirlo y actuar para conseguirlo por eso por eso de acá para que te relajes te relajes te relajes te relajes te relajes te relajes y así y así después de que descanses puedas pensar bien y puedas actuar bien porque no vas a hacer todo eso que tenías pensado si no dormís correctamente correctamente así que así que vamos a relajarnos así que vamos a relajarnos de que mezclar bien los componentes que tiene y a ver poner los labios así 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 perfecto y ahora con este labial del sueño te vas a relajar más se te van a ir las ganas de hablar así puedes descansar mejor mira, si quieres te presto a mi peluche de Kitty para que puedas dormir abrazando a él pero mira que yo quiero mucho, mucho este peluche así que me lo tienes que cuidar muy bien porque de verdad que yo la quiero mucho, mucho es Kitty disfrazada de conejito si lo cuidas yo te lo presto lo cuidas, bueno te lo presto y tus uñitas, a ver tus uñitas con las uñitas si te vas a arañar la cara a ver préstame, déjame tu manita a ver si te corto hoy a ver la otra manita perfecto, perfecto, perfecto y vamos a sacar de un poquito esas malas energías que tienes porque con todo eso pensamiento negativo de por ahí no vamos a poder funcionar bien así que voy a tener que usar un poco de mi aflojador de malas energías si, no, te prometo que no duele nada pero con el aflojador de malas energías vas a poder descansar correcta, correcta, correctamente si, te pido por favor que te me tape los ojitos, si ahí está aquí las malas energías no están como pedazos están alrededor si, molestando si, interferencia entre vos y el mundo si, a ver, te pido que te me acerques un poquito un poquito bien, a ver más cerco otro poquitito si, permiso bueno, voy a empezar a sacarte las malas energías pero me voy a ayudar un poquito a una piensa porque están super, super agarradas que tú crees que están estas malas energías menos mal que estoy acá para sacarte las de 50 pero no así no puedes seguir mamita y yo no te puedo curar mal de ojo pero tendría que buscar alguien que te cura mal de ojo porque así es muy complicado te duele la cabecita ay, gotita no puedes estar así ojeada y la mala energía ya que es super grande ahí está estoy a onda como cuesta sacarte tantas malas energías pero bueno ahora vas a poder dormir mejor voy a darte esta pinzita para acomodarte el pelito si así que déjame que te coma un poquito este pelito que tenés por acá perfecto 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 y te voy a poner un poquito una cremita en tus manitos para que te queden toallitas si a ver pásame tus manitas perfecto 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 y bueno creo que ahí ya vamos estando malito para dormir que recabamos una respiración dale inhalamos inhalamos bien fuerza así me fuerza cuando exhalas exhala lo que puedas todo 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 lo que puedas si una vez más bien exhala super super lento exhala super 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 par ahora ya se 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 Dormir Repa, deja de dar vueltas Deja de dar vueltas Vamos a dormir así Tormiguitos, sí Vamos Que descanses, te quiero mucho Bye bye